Colocamos un pozole, un chicharrón preparado. Todo lo que vean que parece lechuga es waffle paper. La Katrina, bueno, está decorada con fundán. Y Carmelita es mi abuelita. Esa frase es de la canción Gema. Esa canción le gustaba muy bien y siempre la cantaba. ¿Cómo en tan poquito lograron esta belleza? Cada cosa que ustedes pusieron pareciera real. Muchas felicidades. Gracias. Yo admiro que no hayan puesto flores naturales y han utilizado 100% elementos hechos por ustedes. Creo que eso es un gran acierto. Entonces, bueno, vamos a probar, ¿no?